Música Estamos aquí en el Patronato Nacional de Ciegos Estamos trabajando con los maestros y los oficiales del patronato Les estamos enseñando la forma de usar el bastón blanco para que estén seguros Para mí fue una experiencia magna Muy importante y yo quisiera que otras personas con discapacidad visual Fueran partícipe de esto también Hemos estado dando tres clases básicas de orientación y movilidad De informática y de usar un aparato que se llama el Victor Reader Música 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 Este taller ha sido algo importantísimo que nos ha sumado a nosotros experiencia gratificante Ejercicios nuevos, formas nuevas de movilizarme en la calle Como subir las escaleras, como abordar un carro público con el bastón en este caso Tiene más alcance al detectar los obstáculos que evita que tú te tropieces con él de manera física Y eso nos permite desarrollar nuestras habilidades y desplazar donde queremos Hemos escuchado cosas como un estudiante que nos dijo que es la primera vez que ellos habían salido a la calle independientemente Tengo la dicha de estar aquí enseñando respeto a un aparato que ha salido últimamente Que es muy útil para personas ciegas Se llama Victor Reader Stream Es para grabar libros de no importa el género Que me permitirá leer mis libros sin ayuda de otra persona en la universidad Solamente descargar el libro y copiarlo en mi memoria y pasarlo en el Victor Y así leer mis libros sin problemas, sin preocupar Lo que ha pasado esta semana, además de los cursos Es mucho el cambio de mentalidad de las personas Porque nosotros tenemos una filosofía muy positiva de lo que es la ceguera Entonces hemos visto que los estudiantes tienen mucho más confianza en sí mismos Están con más autoestima Para mí ha sido una cosa muy preciosa estar aquí compartiendo esto con ellos Y ver lo gozoso que sienten ellos al adquirir este conocimiento Por eso yo le doy muchas gracias al equipo de aquí del Patronato Nacional de CIEU Y a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días por haber traído esta novedosa enseñanza Y les aconsejo a las demás personas providentes también que sean partícipes del próximo encuentro que habrá pronto Eso es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!